Y regresamos, muchas gracias, gracias por seguir con nosotros, gracias por permitirnos llevarle la información más importante que se ha suscitado en las últimas horas. Y mire, yo quiero agradecer de verdad muchísimo al diputado del Partido Revolucionario Institucional Alejandro Arias, que nos permita platicar un poquito de lo que ha ocurrido en las últimas horas en nuestro país. Ciertamente se focaliza en dos estados de la República Mexicana, procesos electorales, me refiero a Coahuila y al Estado de México, pero ciertamente lo ocurrido en estos dos estados dentro de un proceso electoral en la búsqueda de su gobernador puede impactar a nivel nacional y nos deja mucho material de análisis y mucho de contenido, de saber y vislumbrar lo que puede ocurrir el próximo año en este proceso electoral. Le agradezco mucho de verdad que nos permita conocer su opinión, sus puntos de vista, alguien que tiene mucha experiencia ya en temas de política y agradezco de verdad al licenciado Alejandro Arias que nos permita platicar con él. Licenciado, ¿cómo está? Gusto en saludar. Con mucho gusto estaría aquí con usted. América, me gustaría hacer un resumen de lo que sucedió el domingo pasado en la jornada electoral donde estuvieron en juego dos gubernaturas, la del Estado de México y la de Coahuila. Y más que ser una opinión de partidista, me gustaría que fuera un análisis político-electoral con datos duros. Digo ya los asuntos de si nos fue bien, si nos fue mal, bueno, pues eso ya ha venido platicándose. Pero a mí me gustaría más aprovechar este espacio que me brinda para hacer un análisis electoral que nos permita visualizar hacia dónde pueden ir las cosas en el futuro cercano a nivel nacional y a nivel estatal. ¿Le parece? Sí, por favor. Por supuesto, Adela. Mire, yo lo analizaría en varios puntos. Primero, las diferencias. En el Estado de México, Morena gana por menos de nueve puntos de diferencia. Y en Coahuila, la alianza gana por más de 35 puntos de diferencia y gana las 16 diputaciones de mayoría que estaban en juego. Y luego, la participación ciudadana que usted ya comentaba. En el Estado de México, el 50% y en Coahuila, mayor al 56%. Y esto tendrá relación con algo que voy a comentar más adelante. Y luego, un tercer punto. ¿Qué le aportó cada alianza a los partidos políticos que iban coaligados? En el caso del Estado de México, el PAN le aportó a la alianza poco más del 11%. Y en Coahuila, poco más del 7% de los votos que se obtuvieron. En el caso del Estado de México, el verde y el PT, respectivamente, le aportaron a Morena el 17%. 10% el verde ecologista y 7% el PT, que fueron fundamentales para el triunfo de Morena. En un cuarto punto, lo que se percibe en el ambiente es que a partir de que terminó la elección empezaron a relacionarse las actitudes o las posturas que habían tomado los gobernadores, tanto de Coahuila como del Estado de México. En el caso de Coahuila, pues haciendo un reconocimiento al gobernador por el apoyo que le brindó al partido. Y en el caso del Estado de México, las acusaciones al gobernador Alfredo del Mazo de haber juzgado en contra de la alianza que encabezaba nuestra compañera Alejandra del Moral. Y luego, uno más, el papel que jugó el gobierno federal en las dos elecciones, que fue fundamental. El papel que jugaron las encuestas, porque en el Edomex sobreestimaron a Morena o subestimaron a la alianza y hablaban, incluso todavía el domingo por la tarde, después de que salen a declararse ganadores de las dos candidatas, de resultados de más de dos dígitos, de cerca de 20 puntos. Y los resultados, al final de cuentas, ya los comentamos, en el caso del Edomex, fueron menos de 9 puntos porcentuales. Y en el caso de Coahuila, subestimaron a la alianza y decían que iban a sacar menos votos de los que finalmente sacaron, donde la diferencia fue de 35 puntos a favor de la alianza encabezada por Manolo Jiménez. Entonces, las encuestas y los encuestadores tendrán mucho que explicar sobre las predicciones que estaban haciendo, de qué manera las estaban haciendo, porque es un tema que va a influir en la elección del 2024. Por supuesto. Luego, uno nuevo más es, pues digo, hay variables en los procesos electorales que ya llegaron para quedarse. Uno, la intromisión a rajactabla del presidente de la República con todo el poder y con todo el dinero del gobierno federal, que se ha quedado de manifiesto e incluso lo han reconocido varios órganos electorales. Y el otro, muy preocupante, porque no hacemos nada por evitarlo, es la intromisión del crimen organizado a América. Un punto más es que quedó claro que en la elección del domingo pasado se quedaron de manifiesto los know-how que se van a utilizar seguramente en el 2024 si no se les pone un límite, sea legal, sea por la vía de los órganos electorales, sea por la vía política, porque si no puede degenerarse en un conflicto postelectoral. Y luego, bueno, que los dos perdedores principales salieran a reconocer su resultado, uno muy claramente como el de Alejandra del Moral al reconocer que no le eran favorables los resultados, y otro a regañadientes en Coahuila, sin darle el crédito al que ganó, de la manera tan contundente que ganó, pues no evita que haya incumplaciones ante los tribunales. Seguramente habrá incumplaciones que dejarán en vilo el resultado hasta que se resuelvan estas. Y una muy importante, América, que luego tuvo consecuencia un día después, el día de ayer, en la conferencia que dieron los tres líderes nacionales de la Alianza Va por México, es la necesidad urgente de poder incluir a la ciudadanía, a la sociedad civil, a quienes no votan, porque en el caso del Estado de México, más de la mitad, como usted lo decía al principio de la entrevista, no participó, y luego, en el caso de Coahuila, que participó un poco más, fueron 56%, pero me parece que para lograr vencer aparatos electorales, la participación ciudadana no es la única arma, pero es una de las más importantes. Entonces, me parece que esos son datos, y luego ya en los resultados, porque luego se da mucho después de unas elecciones, si ganaste, si perdiste, si te fue bien, si te fue mal, y son la concepción o la percepción que cada quien, y desde el punto de vista, la haga. Pero contra lo que no hay controversia, son con los números, con los resultados que se dieron. Y en este caso, en las elecciones del domingo, más o menos 3.5 millones de mexicanos votaron en esos procesos electorales. Y de eso, 3.5 millones por la coalición y 3.5 millones por Morena y sus aliados. O sea, muy empatados en el resultado. ¿Qué aportó? ¿Cómo se conformó los 3 millones que votaron por la Alianza Banco de México, formada por el PAN, el PRI y el PRD? El PAN aportó el 22.62%, el PRI aportó el 67.67%, el PRD, el 6.26% y Nueva Alianza, que solo fue con la Alianza en el Estado de México, 3.43%. Y en el caso de Morena, sus 3 millones y medio, ellos, Morena, aportó cerca del 70% de los votos. El verde, el 17.57% y el PT, el 12% de los votos. En suma, a Morena y al PRI, sus aliados le aportaron más o menos como 30 puntos. Nada más que el PRI, con su sola votación en Coahuila, hubiera ganado la elección. Ayudó que el PAN y que el PRD participaran y aportaran, sí, hizo más amplia la ventaja. Caso contrario en Morena. Morena, solo en el Estado de México, no le hubiera alcanzado para ganar. Ahí necesitaba o necesitó con los votos del verde ecologista y del PT. Entonces, ahí sí fueron definitivos. Ahí se queda de manifiesto que Morena requería, sí o sí, los votos del verde que fueron, como decimos, el 10% y el 7% del PT. Hasta aquí el análisis del domingo, América. Sí, América. Lo que me parece preocupante, ciertamente, es el tema del abstencionismo. Una vez más el abstencionismo, el que la gente no sale a votar, es el que pudiéramos decir fue el ganador. Estas cifras que usted nos comenta son de verdad alarmantes. Y me llama mucho la atención que hay movimientos en defensa del INE, del Poder Judicial, que de esta sociedad organizada pareciera hay más participación. Lo comentábamos ayer en la mesa de redacción de estos noticieros de Expresa TV. Que pareciera que quien lograra convencer a esta sociedad organizada podría hacer totalmente la diferencia en un proceso electoral. De nueva cuenta, hay un factor muy importante de votantes que no están convencidos por los candidatos y que harían la diferencia total en un proceso electoral. Y que me imagino yo, la coalición va por México y cualquier partido político debería apostar a buscar a esas personas que no votan. Es correcto. De hecho, aquí iniciaría ya lo que ayer dieron a conocer los líderes nacionales y, como bien dice, es un punto toral que plantearon ellos ayer. Ayer salieron los tres, los agorreros del desastre, apostaban a que el día de ayer el anuncio sería que la coalición va por México, se rompía y que cada quien se rascaría por su casa. Y contrario a eso, salieron los tres dirigentes nacionales para reafirmar, firmar públicamente el convenio de ir juntos para el 2024 con algunas acotaciones que hicieron. Primero, la de la necesidad, como lo hemos venido platicando en esta entrevista, de abrir los espacios a la sociedad civil para que se sienta representada en un proyecto político y pueda ser el canal de conducción para la participación ciudadana, que, como vimos, es un reto fundamental de la democracia mexicana. Entonces, está abierto ese camino, lo abrieron, le encargaron a las secretarias generales de los comités ejecutivos nacionales que se trabaje sobre el proyecto de país de la coalición va por México. Se comprometieron públicamente a que el próximo 26 de junio a informar el método por el que habrán de elegir al hombre o a la mujer que encabezará el proyecto de la coalición va por México e hicieron un último llamado al partido Movimiento Ciudadano para que se sumara a la coalición, para que no dividiera el voto opositor. Y bueno, pues ayer mismo recibieron respuesta del dirigente nacional del MC que ellos irán solos. Y hablábamos y hacíamos un análisis, ahí hacíamos, ya me estoy incluyendo, hacía un análisis precisamente del proceso electoral en Coahuila y en el Estado de México del fin de semana. Y justamente hablábamos de esta coalición va por México que ya es integrada hasta este momento por los partidos Acción Nacional, Revolución Institucional y de la Revolución Democrática y que buscan esta alianza de un candidato en común para la presidencia de la República, pero que habrá de bajar posiblemente en cascada en los distintos estados de la República Mexicana. Yo quisiera saber, y le agradezco de nueva cuenta retomar esta charla, licenciado Alejandro Arias, ¿cuál es la visión del Estado de Guanajuato? Hace algunas semanas atrás el propio Alejandro Moreno, Alito Moreno, venía a territorio guanajuatense y señalaba y hablaba, adelantaba un poco de esta coalición que habrían de buscar un candidato común. Ni tarde ni perezoso salió Eduardo López Mares, quien es el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, a desmentir, a decir que no habría coalición en Guanajuato, que el PAN iría con su candidato. El dirigente nacional, Marco Cortés, también en territorio guanajuatense, señaló que el candidato para la gubernatura sería una candidata, en realidad sería una mujer, y luego hubo varias candidatas que levantaron la mano y entre ellas está la secretaria de Desarrollo Social, Livia Denise García Muñoz Ledo. Pero estaba la presidenta municipal de León, de Irapuato, la senadora Alejandra Reynoso, que al parecer ya se ha alineado a favor de Livia Denise García Muñoz Ledo. Pero con la firma de este acuerdo el día de ayer, entre los líderes nacionales de estos partidos políticos, pareciera que de nueva cuenta se pone en la mesa en el Estado de Guanajuato esta posibilidad de una alianza, de una coalición en el Estado de Guanajuato. ¿Cómo lo ve el Partido Revolucionario Institucional? Ya vimos lo que sucedió en el Estado de México. Una coalición entre los tres partidos es más potente que los que yendo solos como partido político, por más hegemónico o por más fuerte que sea un partido político en alguna entidad federativa, pues siempre es más fuerte sumar, como ya vimos, lo que aportó cada partido político, tanto en el Estado de México como en el Estado de Coahuila. Me parece que es una posibilidad de mayor fortaleza. Comparándolo con el Estado de México, bueno, pues finalmente el Estado de México, el PRI nunca había perdido, perdió la elección, muy cerrada, contrario a lo que se pensaba, Guanajuato, nadie puede negar que es un Estado al que el presidente de la República le tiene un especial cariño, porque fue el único donde perdió en su elección. Y que lo hemos visto... Es correcto. Y lo hemos visto con el paso de los años en su sexenio, pues me parece que no hay una disposición en apoyar al Estado de Guanajuato y con ello a los guanajuatenses. Es un Estado que le cuesta trabajo a Morena, pero también es cierto que el desgaste de tantos años del Partido Acción Nacional gobernando puede ser un peso que puede hacer que, como sucede en todas las elecciones donde se juega la disyuntiva, es o cambio o permanencia. Y eso lo define el trabajo, lo que se haya hecho, cómo se ha hecho, o la suma de coaliciones que permitan ser competitivos en un proceso electoral. Nadie puede negar que Morena y que el presidente de la República tienen un especial interés en Guanajuato. Y lo estamos viendo. Y nadie puede negar tampoco que el partido Morena en Guanajuato está creciendo, está construyendo redes, está captando liderazgos, está haciendo el trabajo que le corresponde en un Estado que le interesa competir. ¿Qué va a hacer el PRI? ¿Qué va a hacer el PAN? Pues seguramente, como lo ha venido haciendo a nivel nacional los dos partidos políticos, seguiremos en las mesas de negociación, en las mesas de análisis para tratar de ver hasta dónde se puede construir algo en Guanajuato. Evidentemente que tiene los sobresaltos que conocemos y las declaraciones y exabruptos que muchas veces por circunstancias coyunturales se hacen. Pero me parece que lo que ayer se firmó en Ciudad de México va a tener repercusiones no solo en Guanajuato, en todas las entidades federativas. Sí, ¿en qué manera se puede construir? ¿Hasta dónde se puede construir? Pues eso sí me parece que será una tarea de las dirigencias estatales que sean las que estén trabajando en construir y hasta dónde construir esa posibilidad que ayer quedó de manifiesto la voluntad de los tres dirigentes nacionales y de buscar a la sociedad civil que permita que la participación sea lo suficientemente abundante para poder detener la destrucción que hoy hay en nuestro país, América. ¿Cuándo son estas mesas de negociaciones? ¿Se siguen dando? ¿Se siguen sentando a platicarlo? Sí, claro. ¿Cuándo se dan? ¿Cuándo será la próxima? ¿Cuándo empezarán a analizar juntos los dos o los tres partidos políticos el tema? Bueno, las mesas se dan. Hemos tenido pláticas, hemos tenido reuniones, hemos ido revisando algunos escenarios y estas van a continuar. Van a continuar. Vamos a ver hasta dónde da, pero me parece que contrario a lo que se decía en un principio, América, hoy la disposición de las dos fuerzas políticas, de las tres fuerzas políticas, es en el sentido de replicar lo que sus dirigencias nacionales han estado trabajando. Perfecto. De verdad, diputado, le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada en esta mañana, que nos haya dado un poquito este panorama de lo que está ocurriendo en nuestro país, que es de verdad digno de tomarse en cuenta para el próximo año, para el proceso electoral, que a nivel nacional se estará avecinando. Le agradezco de verdad muchísimo sus comentarios. Muchas gracias por la oportunidad de estar platicando con ustedes, de poder dar la opinión que intentó ser lo más imparcial posible sin desconocer que yo soy del Partido Revolucionario Institucional. Le agradezco mucho de verdad sus opiniones. Y bueno, pues estamos pendientes, por supuesto, seguiremos platicando con usted. Se avecinan tiempos políticos cada vez más intensos y seguramente pues las charlas del análisis de lo que viene seguirán con nosotros. Muchas gracias.